Ahora si, verificar los balancines. Primero vamos a verificar el filtro de aire. A ver, filtro de aire, ahí está. Ya sabemos cómo sale. Si está limpio lo dejamos así, solo es cuestión de verificar en qué estado se encuentra. 500 kilómetros y tiene un poco de suciedad. Hay que limpiarlo con la pistola de aire y colocarla. Ahora viene, ha variado el filtro de aire, viene con dos capas. La capa normal de abajo que tienes, y la capa de encima. Creo que esto sale. Si sale, entonces esto hay que lavarlo. Creo que sí. Vamos a sacar esto en cuestión de lavarlo. Hay que sacarlo con delicadeza, esperemos que no se rompa. Entonces lo que hacemos es lavar este filtro o si no, sopletear. Esto se ve limpio, lo que voy a lavar es este filtro de esponja. Una vez que hayas sopleteado el filtro de aire, colocas su esponja. Tratemos de no dañar la esponja. Ahora sí, procedemos a colocar. Ahí está. Con una franela, un trapo limpio, limpias aquí dentro, igualmente en esta tapa. Colocamos. Esto viene así. Presionas. Y esos ganchos colocas. Tiene una sola posición. Tiene una sola posición. Y si no me equivoco, tiene que ser así. A ver, acercamos un poco más. Tiene una sola posición. ¿Ves esto? Va hacia abajo. Y esto va así. A ver. Tiene tres ganchos. Y ya. Ahí es. Coloco uno. Coloco el otro. Tres. Ya entraron los tres. Queda. Ahora sí vamos con la calibración. Vamos por aquí. Ahí va a ser. Este video se realiza con fines educativos. Usted es responsable de cualquier daño que le pueda ocasionar a su vehículo. Si usted tiene alguna duda de su reparación, recuerde consultar con un profesional. Eso sería todo amigos. Espero que les haya gustado este video. No se olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse en el canal. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.